La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, tiene proyectado capacitar unos 800 miembros de su membresía sobre la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. En nuestra legislación, desde el año 2011, cuando se aprobó la Ley 773, que es la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce en nuestro país este derecho también para las personas con discapacidad, porque históricamente en el mundo, cuando se habla de una persona con discapacidad, automáticamente se la asocia en el imaginario popular y lamentablemente también en el acervo cultural, se la asocia como que alguien por el que hay que decidir, es decir, al que automáticamente hay que nombrarle un representante, lo cual no es así. Y a mí me ha pasado, cuando voy a algún lugar con alguien, por ejemplo, a comprar, le dicen a la persona que anda conmigo, pregúntele qué quiere, o sea, como que no se pueden dirigir a mí o como que me consideran incapaz de tomar mi propia decisión. Entonces, esas cosas tan sencillas en la legislación se reconoce como derecho. Y en el caso de las personas con discapacidad, la ley contempla este derecho. Darles a conocer lo que dice la Ley 763. La Ley 763, que es nuestra legislación nacional en materia de discapacidad, en su artículo 24, reconoce el derecho a la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Y la ley lo detalla, que tiene derecho a decidir sobre su vida, a tomar sus propias decisiones sobre sus propios asuntos. López dijo que lo que buscan es que la persona con discapacidad pueda realizar sus propias gestiones sin tutores o acompañantes. Hacer su propia gestión. En muchas delegaciones de la policía todavía está ese prejuicio. Y a la persona con discapacidad, sobre todo visual, por ejemplo, no le toman en cuenta su declaración, ¿verdad? Cuando es afectada por algún delito y actualmente se dan esos casos de que es otra persona la que tiene que declarar. Y eso no debe ser así. Porque si yo soy el afectado, yo soy el que siento, yo soy el que vivo la situación. Y quién mejor que yo para expresarme y para plantear lo que estoy necesitando. Entonces, esto debemos divulgarlo. Noticias 12, Darlene Tellez.